Hola y bienvenidos a Café, le saluda Rafael Cardelera. Y yo soy Ingrid Cotto, esta semana te traemos divertidos eventos para disfrutar en familia. Bueno, embárcate en una aventura al aire libre con la serie Vamos de Camping en diversas sucursales de la Biblioteca del Condado Orange. Disfrutarás de divertidas historias y actividades sobre el camping perfectas para niños en edad preescolar de 3 a 5 años. El evento es libre de costo, tienes que visitar ocls.info para más detalles. Por otro lado, Lou Garden se transforma en un mundo de hadas de fantasía este verano. El Jardín Botánico en Winter Park te invita a vivir un recorrido donde encontrarás decoraciones temáticas y 20 puertas, cada una perteneciente a una hada mágica. El evento está incluido en el costo de la entrada general del parque hasta el 25 de agosto. Anótalo ahí, Rafa. Anótalo para llevar a mis dos chiquitines. Perfecto, porque me gusta que todo este mundo de la fantasía, que es así colorido, mágico, y lo conectan allí con toda la naturaleza que uno se encuentra en Lou Gardens. Se van divirtiendo y van aprendiendo y las puertecitas, no sé si las has visto, si hay eventos anteriores. No, no, no. Son súper lindas porque de veras que un niño va a pensar, si es un niño pequeñito, va a pensar que hay un hada. ¿En serio? ¡Qué belleza! Sí, lo integran y entonces parece que es parte del tronco y cada una está decorada de forma diferente. Es hermoso. No, bueno, hay sí una actividad que tenemos allí perfecta en familia y que no debemos fallar. Hay que estar allí. Bueno, vamos a pasar ahora al mundo de los negocios con un taller para mujeres emprendedoras que buscan convertir sus sueños en realidad. El taller de certificación minoritaria de la ciudad de Orlando se va a llevar a cabo el lunes, anótelo allí, 8 de julio de 2 a 4 de la tarde. La clase libre de costo es crucial para incluir tu negocio en el directorio de empresas certificadas por la ciudad. El listado es una oportunidad para recibir contratos por parte del gobierno. Y por otro lado, puedes disfrutar un delicioso paseo por el mercado comunitario de Audubon Park todos los lunes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Allí encontrarás productos frescos en un ambiente de fiesta familiar donde incluso puedes llevar a tu mascota. Detalles en AudubonMarket.com. Bueno, diversión, pizza y conciencia ecológica. De esto se trata el Pizza Party de la empresa OECO el sábado 13 de julio de 1 a 3 de la tarde. Disfruta de pizza gratis en platos biodegradables con opciones vegetarianas y veganas. También habrá encuentros con animales y van a haber muchas más sorpresas. La cita está en la 1805 de la East Winter Park Road. Yo creo que en otra vida yo era como Ninja Turtle porque a mí me encanta la pizza, así que ese evento es para mí. Por otro lado, Orlando, prepárate para una noche de Rock Inolvidable con Black Guayaba que regresa al House of Blues el sábado 13 de julio. Esta vez lo hacen con su nuevo disco, La Fábrica de Sueños, junto, claro, está a su cartelera de éxitos. Para boletos, visita blackguayaba.com. Oigan, otra experiencia musical te espera en el Viva Perú Fest. Este evento va a contar con la presencia, imagínense, de Tony Succar, dos veces ganador del Latin Grammy, quien junto a su talentosa madre Mimi serán los símbolos musicales de este festival. El domingo 28 de julio, esto va a ser en el Walt Disney Amphitheater de Lake Eola Park en Orlando, en la capital de la fantástica. Y allí tú vas a estar en primera fila porque hay dos cosas que te gustan, ¿no? Sí, señor. Este artista y la comida peruana. La comida peruana que para mí es de las mejores cocinas del mundo. Dar a un cevichito peruano, una causa peruana, todo lo que sea con huancaina, las papas a la huancaina, los huevos a la huancaina. Es delicioso, de verdad. Yo tenía una compañera de trabajo que era peruana y realmente me abrió las puertas, ¿verdad? A ese mundo culinario. Y siempre lo he dicho, es una de las cosas que más me atrae de vivir aquí en Florida Central, que tienes esa oportunidad de encontrar otras culturas y otros festivales como este. Oye, y poder disfrutar de la música, de un talento que ha sido ganador de Latin Grammys, ¿verdad? Una música, de verdad, que es increíble. Héctor Marcano, de hecho, abría su programa de radio, que tenía en Acción 97.9, con música de Tony Succar. Dice que de repente uno, personas como yo que no conocemos realmente este artista, ¿verdad? Valga, 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 tiene la ignorancia, pero hemos sido expuestos. Claro, es que si no sigues el jazz, no sabes quién es Tony Succar. Pero hemos sido expuestos, ¿verdad? Gracias a Héctor Marcano. No, y a veces es de estos artistas que tú escuchas una canción, no sabes de quién es, y no es Tony Succar. Y tú, ah, imagínate, ¿esta canción es de Tony Succar? Claro que sí, eso pasa mucho con su música. Bueno, pues excelente oportunidad ahí de vivirlo, pero mira, en pleno. No falle, vayan, sí señor. Bueno, así culmina nuestra cartelera de eventos para esta semana. Recuerda enviar tu evento o actividad a café arroba o cfl.net. Yo soy Rafael Carderera. Y yo soy Ingrid Cotto. Te esperamos la próxima semana aquí en Orange TV con más café. Hasta pronto.